La pasión del fútbol es el gol Y en época futbolera a todos se les alborotan las ganas de jugarse un picadito A Tato lo invitan a jugar, de hecho él es el que organiza los torneos Y siempre está ahí en primera fila a la hora de jugar Pero es pésimo con el balón Nunca ha metido un gol, lleva cuatro años jugando partidos Hasta ha cobrado penaltis, pero no se le da la oportunidad Así que él lo piensa dos veces cuando sus compañeros lo invitan, pero accede El primer tiempo es nefasto para el equipo Cuatro a cero En cambio, el segundo tiempo es peor Nada que remonta en el marcador Va cuatro a cero Hasta que Tato, allá atrás, en su posición de defensa No se sabe ni cómo, se roba un balón Y comienza a correr Tato por la lateral Y va Tato, se menea uno, se cametea el otro Sí señores, un sombrerito de fantasía Tato, qué tremendo jugador Ha ganado la mitad de la cancha Se perfila, levanta la esférica Se la lleva al pecho Y de media volea Lo lanza allá A la esquina Donde duermen las arañas Donde no llega nadie y se infla la red ¡Gol! Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol Póngame esa cumbia Póngame la cumbia señores Qué tremendo golazo el del Tato El árbitro levanta la mano derecha Y dice, final, final No va más El equipo en últimas Pierde el partido Pero esa alegría no se las quita nadie Porque compartir con los amigos Hacer las cosas Compasión Siempre nos lleva más allá De la victoria O la derrota ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!